Conmemorar este tipo de desfiles es fundamental para recordar que las Malvinas son y serán argentinas por siempre. Hay una política de Estado que la lleva adelante el propio gobierno de la provincia, más allá de la creación de diferentes centros de excombatientes. Bueno, el tema es el acompañar, el estar presente y este tipo de actos para homenajearlo, ¿no? Y aparte de contención, ¿no? Y aparte de no olvidar, fundamentalmente, porque decíamos, ¿no? El peor castigo que podemos hacer a todos los que pelearon por Malvinas, los argentinos, olvidarnos, olvidarnos de qué es la lucha, olvidarnos, o por ahí claudicar, en reclamar lo que es la soberanía argentina sobre las islas y el Atlántico Sur, por supuesto. Entonces, nosotros generamos centros en cada uno de los lugares donde hubieron soldados que pelearon por nuestras Malvinas y también tenemos un centro de asistencia donde lo contenemos, donde seguimos acompañándolos a pesar de que pasaron 42 años en esta confrontación bélica con Gran Bretaña, pero hacemos de todo lo que es Malvinas una política de Estado para acompañarlos. Qué importante es hacer docencia. El último año de Alberto Fernández se pasaron hablando mucho más de la guerra de Ucrania que quizás estos 42 años de Malvinas, ¿no? Bueno, nosotros tratamos siempre de estar presentes, siempre invitamos a todas las autoridades nacionales que nos puedan acompañar, que nos puedan venir a ver cómo vive el pueblo de la provincia, de estos casi 1.800 soldados que salieron de los regimientos de Corrientes y por eso llevamos siempre adentro las gestas de Malvinas porque murieron muchos, porque pelearon muchos, porque murieron muchos después de la guerra también y que muchos de ellos fueron correntinos. Siempre recuerdo al general Balsa que decía que no los iba a olvidar porque detrás de cada Zapucay había un cañonazo disparado, recibían cañonazos, pero ese recuerdo de los litroideños combatiendo fue algo que le marcó y nos marcó a todos por siempre. ¿Cómo sigue con el presidente Millet y su discurso de decir hay que empezar a reconciliarse con las Fuerzas Armadas? Mirá, creo que nos tenemos que comenzar a reconciliar los argentinos porque es con las Fuerzas Armadas, pero nos tenemos que reconciliar con todos. Nosotros tenemos que comenzar a construir un futuro juntos y para eso tenemos que estar juntos. Es importante que el presidente Millet comience a decir que nos tenemos que reconciliar. Vamos a seguir con los viajes. Yo creo que son viajes curativos porque nuestros héroes lo que tienen es la posibilidad de llevarle a una flora o a un camarada, a ver el lugar a donde estuvo combatiendo, pero fundamentalmente es para que ellos puedan revivir y venir más aliviados. Creo que es una cura para todos y es un esfuerzo que hacemos los correntinos pero tenemos la obligación moral, el deber de dar la asistencia a todos los que pelearon por nuestra soberanía. ¿Con los orgullos de que Goya como sede permanente de este acto central provincial? Bueno, van dos años de seguido. Espero que sí. Espero que no cambien después. Pero bueno, tratamos de utilizar la infraestructura de Goya en donde nosotros aprovechamos lo que es el predio del Surubí que tiene una gran capacidad de abelgar gente. Hoy vamos a estar cerca de 4.000 personas cenando y conmemorando Malvinas. ¿Siete, señor gobernador, haciendo la sede en cada lugar, a cada centro que todavía no la tiene? Sí, nos quedan siete. Ya hicimos un montón, pero hay que seguir haciendo uno a uno para que aquellos que dieron su vida o estuvieron al servicio de la patria puedan tener su centro.